¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinay, por si no me conoces y el día de hoy estoy súper emocionada porque les voy a traer un vídeo recontra diferente. Vamos a estar probando una receta de Tasty, esta súper página famosísima de Facebook, donde nos ponen unas recetas deliciosas de unas cosas súper elaboradas y que uno siempre intenta tratar de hacer o por lo menos le da a guardar para luego en un futuro intentar ser el master chef que llevamos por dentro y decidí hacer este vídeo porque me encantan estas series de Netflix, estoy súper pegada esta última semana con Sugar Rush y el otro se llamaba La Intención es lo que cuenta y me sentí muy identificada con esto porque a veces intentamos hacer como un tutorial en internet y nos sale como un desastre como yo en mi vida más o menos y como ustedes saben yo soy pésima para cualquier cosa que tenga que ver con la cocina y gente que tiene ese don de hacer comida todo lindo y yo tengo el don de comer definitivamente y no engordar entonces como yo sé que a ustedes les gusta ver como yo fracaso en la vida vamos a hacer este vídeo pero antes de empezar con este vídeo suscríbete a mi canal si no lo has hecho y déjame un comentario si piensas que este vídeo va a ser un epic win o un epic fail yo sinceramente no confío mucho en mis habilidades hoy pero bueno vamos a ver qué tal nos va y bueno chicos vamos a empezar con este experimento esta receta de acá no los llevé a mi cocina porque mi cocina es súper pequeña y entre producción la cámara yo ustedes los ingredientes como que no entramos y lo decidimos traer como todo lo que creo que voy a necesitar a la sala y bueno vamos a empezar viendo el tutorial porque yo lo vi hace rato y ya no me acuerdo cómo es que empezaba ok agarran galletas graham y como que le dan así golpes 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 con un cómo se llama eso para las pizzas un rodillo punto número uno no tengo galletas graham porque creo que no las venden en ecuador y no tengo rodillo ni una bolsa cipro entonces lo que yo dije que voy a agarrar galletas maría que es lo más parecido que encontré a las galletas graham porque le pregunté a mi amigo a ver cómo era que sabía y no sé qué y las voy a moler en la licuadora creo que se pueden licuar espero que no se me dañe la licuadora pero bueno vamos a hacer esto entonces yo la voy a hacer como para que no se atore la licuadora como que picar las galletas en trocitos como trocearlas un poquito ahí estoy aquí haciendo un desastre menos mal que yo no soy la que barra en esta casa yo voy a licuar este poquito para ver si no es tampoco quiero como forzar la licuadora a ver si funciona ok vamos a darle no está conectada producción y entonces cómo voy a hacer yo como ay dios mío necesito una nueva persona que nos sirve yo creo que si funcionó ok como si funcionó ahora voy a sacar la licuadora de acá y la voy a ir poniendo como en este cómo se llama esto un topper un envase a esto no es buena idea ya va sin ahí no puedes romper cosas y miren así es como queda queda como si fuera un polvito es más creo que me quedó más bonita que las de tasty y no sé si eso sea bueno o malo ok entonces ahora voy a seguir viendo el tutorial a ver qué dice 7 cucharadas de mantequilla derretida yo saqué la conversión porque yo acá tengo entre mis experimentos de cocina una cucharada que dice que tiene 15 mililitros 15 mililitros por 7 son 105 mililitros y compré como dos sachets de mantequilla no esto es mantequilla o margarina esto es lo que voy a usar entonces tengo que derretirlo traje aquí un potecito para meterlo en el microondas no hay que desperdiciar nada por eso es que si me dice cocina ahora que tengo ya la mantequilla que vamos a utilizar para esta receta voy a ir rápidamente al microondas a derretirla para poder usarla listo entonces vamos a echarla en la mezcla mágica ahora dice que tengo que colocarle un cuarto de taza de azúcar morena y a mezclarlo con una cucharita ellos tienen como una paleta super fancy de repostería pero yo no tengo eso yo tengo una cuchara nada más ok vamos a seguir viendo aquí la receta ya la mezcló la mezcló la mezcló quedó así como esta más o menos si se ve igual y la pasa como un contenedor también de vidrio pero redondo y la plaza ok este es mi dilema porque yo no tengo ningún contenedor redondo tengo este que es rectangular pero yo el otro día compré que es un molde de silicona que es más fácil de desmoldar y dice bueno aquí está la foto que es un país distinto pero es un país entonces yo creo que voy a utilizar mejor este de silicón porque de acá como después lo desmoldo porque es como muy alto en cambio el que ellos utilizan es como como así como este más o menos sólo que de vidrio así que voy a utilizar a este pero creo que primero lo tengo que lavar verdad yo espero que mientras yo esté haciendo esta receta ustedes todos estén prendiendo una velita para que esto de vaina si salga porque tengo muchas ganas de comer pey de limón en serio ellos utilizan como una cosa de estas y le dan así vean así como a los lados para ver lo que le decí después ponen 6 huevos pero como yo hago para hacer eso y bueno ahora dice que necesitamos 6 huevos pero que tengo que separarlos pero ellos utilizan una técnica ahí toda loca con una botella entonces yo voy a dármelas aquí de chef para hacerlo entonces sin romper la mesa si nadie Intentaría con una sola mano pero no quiero jugar con la suerte ha sido un éxito no me salió ninguna cáscara pero 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 si sirve ya va ahora hizo una bruja como es ahí está que genial miren me siento toda una chef yo pensé que no como que ahí sale medio ahí se llevó como un pedacito de yema y este se rompió como que lo tengo que dejar así escurrir y queda ahí a este se vino con un poquito de yema pero ajá de clara perdón que la yema es la que nos estamos llevando y miren nos quedaron como que las claras súper limpiecitas que cool ahora veamos cuál hace el siguiente paso pero no te dicen cuánto rayas medio limón verdad porque yo creo que esto es como muy ácido y ahora ellos baten con su batidora fancy eléctrica pero yo no tengo esta que es la manual se batimos aquí se batimos aquí ahora dice que ahora le echamos la lata de leche condensada y volvemos a batir aquí tengo la lata de leche condensada con abre fácil y yo soy tan pero tan sin fuerza entonces agarro yo con la cuchara y le echo la lata de leche condensada que delicia está medio durito pero se tiene que integrar muy bien los ingredientes que estén homogenizados echamos lo bate lo bate bien y le echa el helado y bueno aquí tenemos el helado de vainilla que lo compramos nada más para esto de acá pero vamos a utilizar nada más la mitad porque esto es de un litro bueno 900 mililitros ahí debería ser como una taza de helado aquí va la otra está haciendo el desastre la otra taza de helado y desde aquí empezamos a mezclar el helado con esto está como medio difícil de hacer yo creo que ya está bien y así queda ahora veamos cuáles ah el otro paso creo que era que echarle el jugo de limón porque yo voy a hacer un paio de limón y nunca le echo limón entonces a qué vas a hacer creo que estos limones son muy grandes para esto y esto no sale y le vamos a echar aquí a la mezcla bueno ahora el último paso que acabo de ver es tener que meter esta mezcla como a la masa de galleta que hicimos y meterla en el horno en 180 grados por 20 minutos así que vamos a precalentar el horno fuera de cámara para meter nuestro pie de limón con toda la cariño del mundo uy yo creo que ahí van a ver unos pedazos que van a quedar desbordados no le voy a echar completo porque aquí hay como un pedazo que quedó como incompleto y como que se va a desbordar y me imagino que se va a meter por abajo y va a ser todo un desastre así que lo voy a dejar hasta ahí quedó como al tope y me sobró un poquito aquí como de mezcla capaz que le eche mucho de algo probablemente haya sido el helado entonces señores por favor prendan todas sus velas y oraciones porque vamos a llevar esto al horno a ver qué tal sale y bueno chicos ya tenemos el pie en el horno así que lo que resta de la receta es hacer el merengue ellos estaban utilizando ocupando estas claras de huevo con azúcar y le ponían sirop de maíz que yo no sé a qué sepa eso ni dónde se compra pero número uno lo hacen con batidora y lo hacen súper bien y yo tengo esto y mi amor si yo me estaba cansando nada más mezclando estos ingredientes aquí no hay la moluscatura no se habla la musculatura para hacer esa crema aparte que a mí no me gusta yo soy más bien como que compro la crema de chantilly la pongo así que ya esté lista pero yo realmente no me gusta la crema de hecho siempre como que la boto porque me parece muy dulce así que lo dejaremos hasta ahí cortaremos la receta así que mientras tanto recemos para que quede bien nuestro país en el horno 5, 4, 3, 2 esta es la parte más difícil de sacar las cosas del horno es como meter algo a freír que sientes que vas a morir inmediatamente ok, esto se ve bien por los laditos apenas ya se estaba tostando chicos y así quedó nuestro pie de verdad que estoy demasiado feliz y contenta tengo aquí como que estoy así como que salivando de lo delicioso que huele no se me quemó quedó bien creo que ha sido un epic win tasty bien por ti una receta fácil también agarre beso hay que decirlo también no pero bueno todavía no es el final todavía no puedo cantar victoria porque tengo que esperar a que esto enfríe meterlo a la nevera y después tratar de desmoldarlo para probarlo a ver qué tal quedó y eso me da miedo porque una vez intenté hacer un pie de limón con esas bases de pie que le pones por arriba y sale como en los dos laditos y cuando ya estaba listo hice así y se volcó todo y lo tiré al piso y nunca lo probé así que nunca supe si esa receta estaba buena o no pero igual no era como esta receta de tasty esta es la primera vez que la hago y está súper bien así que bueno vamos a tener que esperar un par de horas probablemente para mi segundo probablemente para ustedes para ver si quedó bien o quedó ya se enfrió nuestro pie y chanfle ahora sí que me da cosita como voltearlo yo como que voy a sacar mejor un pedazo y me lo sirvo verdad porque igual después no tengo donde como ponerlo igual yo traje aquí varios platos vamos a a intentarlo tengo los implementos ay el saca torta mire lo importante es que sepa bien verdad lo que pasa es que yo no tengo como la espátula esta triangular para sacar las tortas la textura es súper súper cremosa sabe rico si la próxima semana ustedes me ven con otra pepe en la frente ya saben que paso era por el bien del video yo no se iba a desperdiciar ahí y bueno chicas este ha sido todo el video espero que les gustara de verdad no puedo creer que esto ha sido un epic win yo estaba totalmente resignada que esto iba a ser un desastre ni yo misma creía en mis habilidades de cocina yo creo que la receta era muy fácil pero déjame acá abajo un comentario si te gustaría que hiciera otra receta de tasty o de otra página también tengo la intención como que de hacer unas recetas ecuatorianas intentándolas hacer así que déjenme abajo sus recomendaciones y sugerencias para la próxima también un like si les gustó este video y suscríbete a mi canal si no lo has hecho sabes que es súper fácil dándole al botón se te quiso suscribirse y activa la campanita porque subo video cada sábado a las 5 de la tarde hora ecuador y de vez en cuando los miércoles y a veces youtube pues no te avisa yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video chao ahora me voy a comer todo el pie para mi producción no tiene su pedazo chao ahora me voy a comer todo el pie chao chao Gracias por ver el video.